a ver perfecto vámonos para el desafío historia tenemos la misión del relato de uchizuna y modificador katanas embotadas o se hace que no podemos matar a un enemigo con la katana podemos utilizar fuego kunai flecha bombita lo que queráis a ver empezamos con un perrito oye este capítulo me gusta mucho porque hay que coordinarse bastante es que hasta que no se quite hasta que no se quita el letrerito del capítulo no puedo ver a dónde estoy apuntando sabe sé que estoy apuntando pero vale el chumbo me deja de mover perro vale muerto a la izquierda tenemos otro vale buena ley y luego aquí tenemos otro perrito vale amonizado y vámonos con la flechita de uchizuna perfecto a los primeros que pillamos de ahí delante tenemos el tesoro aquí en el y perfecto mucho mejor vale hemos dado dos diferentes pero creo que hemos si si el moda no falta este mira este 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 de aquí que es buena mi y los trozos muy bien para abajo tío cago en todo vale 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 por aquí viene el verde el verde el verde que es buena hombre vale tengo humo que buena que buena que buena que buena que buena y tenemos el tesorito aquí dentro dentro vale perfecto ok está detrás de la casa mira yo buscando aquí detrás de esta casa pero what aquí en la roca sí 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 yo estaba mirando detrás de la casa pero la casa por favor hay que matar está por aquí donde está ya lo veo aquí aquí detrás vale vale tiene fuego tiene fuego hay uno que tiene ganas bien sí éche vale podemos quitarle toda la vida menos el último golpe le doy perfecto el último con una flechita o algo una bomba o flecha o kunai lo que queráis y os lo cargáis vale vale aquí arriba que buena ley vamos por él le meto le meto flechas plócitos del tiro aquí abajo hay uno si quiere podemos matar primero de la izquierda a este a la derecha a la izquierda venga vamos lo matamos esto vale le doy con el juego no te preocupes no me has gastado tontamente mira desde aquí tenemos perfecto que buena que buena si señor fuera vale dentro de la caza mira ahí está este de aquí a tomar buena 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 que buena cuidado con este por cierto hemos matado a los de arriba y no muy bien cuidado 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 salta vale no hay que darle no 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 Vale, ahí... Dentro, dentro, sí. No, ese creo que no tiene, ¿eh? No tiene. No, no tiene. Querían empujarlo, ese lo empujó a ti menos. Ese tengo mucho a empujar. Te he visto venir. Te he visto venir. Vale. Aquí hay uno. Aquí dentro sí. Dicen, no, no, por aquí, aquí fuera. Le he dado, ¿eh? Vale, cuidado. Este Lee hay que darle también, ¿eh? Este sí hay que darle. ¡Tío! ¡Lee! ¡Que te ahoga! ¡Me voy a nadar! Cuidado que sé nadar, que si no... Vale. Dale. Ya. Vamos. Lo tenemos, ¿eh? Perfecto. Dentro hay otro. Aquí, aquí, aquí. Arriba. Aquí. ¿Dónde? Aquí. Ya estoy arriba. Venga, vamos. Madre mía. Vale, el de arriba ya está hecho. Vale, este le queda nada. Ya está. Busca el pergamino. El pergamino creo que está en la siguiente zona. ¿Arriba? ¿Arriba? Arriba, ¿no? Si te pone aquí. Cuando lo ponen, cuando lo ponen aquí, en esta parte, justamente al haber terminado es porque está en la siguiente zona, creo. Ah, vale. Sí, es verdad. No, no, no. Pensaba que lo ponía antes. Y puede estar al lado de... Del muerto. O dentro de la caja. ¿Todo esto un Ronnie nadando? Vale. Ya está preparada, ¿no? Sí, pero... ¡Mirale, mata en el aire, tío! ¡Oh, no! En el aire, tío. Ni caerse, ni caerse, pobre. ¡Qué buena! ¡Qué buena, pobre, tío! Ni caerse, ¿eh? Ya te digo, qué buena. Vale, vale, vale. Eh, bombita pa' mí. Creo que escucho el pergamino, ¿eh? Creo que lo escucho. Porque está ahí en una casa. Está en una casa de por ahí. Ahí no la tienes. ¿Dónde estará en esta? Es que lo estoy escuchando... O no sé si es lo que estoy escuchando. ¿El pergamino o la bandera? Te lo juro. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Aquí, aquí, aquí. ¿Ves? Digo, llevo un rato escuchándolo. Vale, el Lee. Tenemos... Allí, ese... Vale. Vamos primero por este, ¿no? Aquí, la... Vale. Vamos por este, Lee. Vale, 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 que me mata, que me mata, que me mata. Que me mira. Sí, ¿no? Qué buena, Lee. Hay que darle a un naranja. Vale. Te he dado, ¿eh? Sube, el perro. Sí, tranquila. ¿Puede? Ah, muerto. He hecho humo, ¿eh? Para que no nos vean. Va, al otro. Eh, pero... Le meto ya, tío, me está. Fuerte. ¿Qué? ¿Para qué hago eso? Fuerte ya, hombre. Ha hecho de perder ya una vida. Tontamente. Ya está, ¿no? Eh... Sí, tenemos el perro camino, tenemos... Y nos queda solamente ya para ahora la siguiente... Parte... La última. El último capítulo de esta historia. Vamos. En la última parte... Tenemos que gastar mucho cuidado en el centro. Y... Controlando un poquito que... Los que vayan viniendo... Le vamos quitando el poderío. A ver, vamos a coger aquí la maldición de Uchizumi. De Uchizumi, de Giyose. No se le olvida la... ¡Ah, ahí hay que hacer! Vale. Primero creo que venían por el lado izquierdo, ¿no? Sí. Sí, primero por el izquierdo. Perfecto. Luego derecha y luego ya termino por todos lados. Dale, dale, dale. ¿Eh, eh? Dale, ¿a dónde? ¡Ay, ay, ay! Que se rompa la olla. Estaba esperando ya que vinieran los enemigos. La gana, la gana. Dale, dale. Y tú, dale, dale. Yo, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, madre, tío! Un lunes por la mañana, que le vamos a hacer. Vale. Sí, sí. Vale, le doy al humo yo. Sí. Ahí viene. Voy a hacer más para acá, ¿vale? Van por el lado izquierdo. Aquí. Vale, los dos a la misma vez. Perfecto. Vale, muerto. Por aquí bien. Ahora tengo un yo humo, ¿eh? Vamos a ver a que tope con un poco. Mira, ahí viene. ¿A quién primero? Al marazita. Vale, vamos. ¿Está todo bien? Yo no veo por donde está. A ver. Por el lado izquierdo ahora. ¿Qué hago con la munición? No tengo un yo todavía, ¿eh? Yo sí tengo. Vale. No, tampoco lo tengo. Viene por aquí, ¿eh? Bueno, viene en verdad por los dos lados. Dale, dale. Primero. Primero. Hay que darle. Sí. Pero atrás, pero atrás. Tenemos otro, ¿eh? Un chico que también te está ayudando, ¿eh? Dale, dale, dale. Dale, que estoy aquí con uno. Vale. Ahora cuando quiera. Dale, dale. Vamos por ahí. De detrás. Voy por ahí. A este le pasa solo un kilito. Dale con el arco. Ahí. Perfecto. Y queda ya la última ronda, ¿eh? La última oleada. Vale, primero. ¿Este tú al humo primero o lo estoy yo? Yo tengo el humo ya, ¿eh? Yo tengo casi, casi después. Vale, pues he hecho yo primero. Mira, mira al arquero. Mira a esos vos. Corre, corre. ¡Ah! Al verde. Al verde, al verde. Sí, le había dado al... Ah, vale. Pero yo le había dado al otro. Al verde, ahí se hace. ¡Uuuu! ¡Echa el humo, echa el humo! Ahí. Mira, al arquero venía. ¡El otro verde! Vale. Mira, este. Vale. Al arquero, al arquero de arriba. Ya. Vamos, ¿eh? Al arquero de aquí. Vale, le he hecho un vos otra vez. Gracias. Pero, pero señala, señala, porque si no es que no sé a quién me estás indicando. Hay que ir en el suelo. ¿Qué es eso de aquí, Liz? Aquí tenemos un más seguro. ¡Eh! Vale, tenemos aquí uno, ¿eh, Liz? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, la arquera, la arquera es, Liz. ¡Echo de aquí! Espera, que tengo que estar aquí. ¡Vale! Vale. Vale, el arquero. ¡Muerta! ¡Arriba! ¡Muerta! ¡Vamos! 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 A ver... Eh... Sí, 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 está todo hecho, está todo hecho, hijo mío, está todo hecho. ¡Vamos! Bien, 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 bien. Oye, me ha gustado este semanita con la katana escotada para coordinarnos más todavía. Y con la historia del relato de Uchizune, la verdad que se disfruta bastante. A ver qué es lo que nos han dado. Cinco arcos legendarios seguros. Venga, primer arco legendario. Segundo arco, otro arco legendario. Pero corto, pero corto, ¿eh? Corto. Uno morao... Y otro morao. Madre mía, tío. Madre mía, pues me han dado con la gracia, me han dado al final un arco corto legendario, ¿eh? No me han dado arco largo, que tampoco me hace falta, tengo ahora mismo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo gameplay que llevaba un poquito de tiempo sin traer ningún contenido. Sabéis que estaba con otros juegos diferentes. Y Lee, muchísimas gracias por haber participado, como siempre. Hombre, gracias a ti. Un placer, como siempre. Espero que vosotros también le estéis dando cañita esta semana, tanto a lo que es el modo de historia como el modo de supervivencia. Así que, si es así, recuerda que en la descripción tenemos un grupo de Discord para que te una y juega con más gente. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!